Este edificio del siglo XIX se encuentra en el centro de Cuenca, a solo 200 metros de los parques del Huecari de San Julián. Ofrece recepción 24 horas y habitaciones elegantes con aire acondicionado. Algunos alojamientos tienen balcón privado con vistas a la calle principal. Las habitaciones del Hostal Canobras presentan una decoración elegante y disponen de suelo de madera, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas y servicio de información turística sobre Cuenca. También se organizan visitas guiadas por la ciudad. El Hostal Canobras está situado a 7 minutos a pie del centro de Cuenca y de las famosas casas colgadas. La estación de tren y la plaza de toros quedan a 12 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.